Hola chingos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Coreano y seguimos con esta nueva jornada de los Juegos Olímpicos. Y es que la jornada no ha empezado demasiado bien para el combinado coreano y empezamos con tiro en foso femenino en el que Ibona y Kang Eun terminaban en decimoctavo y en vigésimo sexto lugar en tiro en foso femenino. Así que este primer día en clasificación no ha sido demasiado bueno. Tras esto teníamos la opción de obtener medalla con ese grupo coreano formado por Lee Won-ho y Oye-jin que se enfrentaría a India por esa medalla de bronce pero finalmente no ha podido ser y el combinado indio se ha llevado esa medalla de bronce. Tras esto teníamos también en tiro, tiro con arco con la gran esperanza Kim Woo-jin que ha vencido en la ronda de 32 avos a Israel Madayi así que se ha clasificado por 6 a 0 y después también en individual masculino teníamos aquí al mismo Kim Woo-jin que se clasificaría delante del Taipeiiano en la ronda eliminatoria de 16 avos por 6 a 0. Pasábamos entonces a judo. En judo teníamos muchísimas cosas que contar. La primera de ellas es que Kim Ji-su lucharía contra Bárbara Timo en la ronda de 16 avos de final en la que vencería por un hipón con un 10 a 0. Tras esto en los octavos de final vencería también a la holandesa Lich Hood por 1 a 0. En los cuartos de final caería entonces contra Katarina Cristo la croata por un 10 a 0 por un hipón en estos cuartos de final que la llevarían a la repesca. En la repesca ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha vuelto a caer tras perder por un hipón contra la austríaca Piovesana así que mal inicio por parte del equipo coreano en judo. De hecho en judo no están teniendo demasiada suerte puedo decirlo de alguna manera. No están mostrando demasiada calidad porque están teniendo muchos muchos problemas. Han obtenido solo una medalla pero han llegado a muchas finales. Sin embargo pues al final no han terminado obteniendo esa medalla. También teníamos en el masculino en las eliminatorias en 16 avos de final a Lee Jung Hwan. Lee Jung Hwan clasificaría delante del marroquí Muiti. Después también en los octavos de final se clasificaría tras vencer a Sagi Muki de Israel. Y tras esto llegarían a los cuartos de final en los que también se clasificaría tras vencer a Uzbekistán al Uzbeko Volta Buev por un hipón. Llegábamos entonces el momento en la semifinal y es que en la semifinal se enfrentaría al georgiano pero ha sido finalmente el georgiano con un wazahari que se ha clasificado. Así que Lee Jung Hwan iba a la repesca. Y en la repesca donde lucharía por la medalla de bronce ahí ha sido donde ha terminado obteniendo la primera medalla de la jornada al ganar por un wazahari a Matías Casse el Belga. Pasamos entonces a Balomano. Esto no para. Y en Balomano hay que recordar que el primer partido Corea del Sur terminó perdiendo en este grupo A y este segundo partido también lo ha perdido en este caso frente a Noruega por 26 a 20. Mal inicio de las chicas en Balomano por parte del combinado coreano. Tras esto íbamos a uno de los momentos más interesantes, más importantes que es el de natación en el que teníamos a Kim Min Sob como la gran esperanza en el 200 mariposa masculino que se ha clasificado en decimoquinto lugar por delante de el húngaro Richard Martin y con una puntuación de 1'56'02 con este reloj. Y tras esto en la semifinal quedaría eliminado tras caer por detrás de Giacomo Carini y en el décimo tercer lugar. Así que finalmente Kim Min Sob ha quedado eliminado en estos 200 mariposa masculino. Pasamos entonces al 100 estilo libre masculino en el que Sun Hwang pues tenía la opción de clasificarse como lo ha hecho en esta primera ronda en esta serie 8 con 48,41 segundos. Y tras esto nos íbamos a la braza 200 braza en el que Chao Sung Zhe pues se clasificaba en esta primera ronda por delante del australiano con 2'09'45 y tras esto quedaría eliminado tras caer en el décimo segundo puesto. El que queda eliminado de la repesca por detrás de Hai Yang Chin que se clasificó para la repesca para seguir compitiendo. En la serie 1 en los 4x200 estilo libre nos encontrábamos con el grupo formado por Kim Yong-hyun, por Yi Hu-jun, Yi Yo-young y Kim Woo-min. Y ellos pues se clasificaban en primera ronda tras vencer en estas eliminatorias a Japón y quedar por detrás de la República Popular de China con esta séptima posición con estos 7'07'96. Y después íbamos a la final, la gran final en la que Corea del Sur se quedaría nuevamente sin medalla, en este caso quedando por detrás de Francia en el sexto lugar. Pasamos entonces en Esgrima. Esgrima ha dado buenas vibras, muy buenos resultados durante estos juegos. Sin embargo nuevamente este grupo formado por Song-se-ra, por Yong-mi Kang y por He-in Lee terminaba perdiendo en estos cuartos de final contra Francia por 31 a 37. Tras esto nos llevamos a la repesca, bueno a la posición entre el quinto y el octavo lugar en espada por equipos femenino en el que Corea del Sur vencía a Estados Unidos y lucharía por este quinto o sexto lugar. En esta lucha, en esta final por el quinto o sexto lugar Corea ha vencido a Ucrania por 45 a 38 así que las esgrimistas se quedan con este quinto lugar. Llegamos entonces a tenis de mesa. En tenis de mesa sí que ha llegado una gran noticia con ese bronce recibido por parte de Im y Shin que han vencido a los hongkongeses Wong y Du por 4 a 0. Así que un bronce bien merecido por parte de tenis de mesa. Vamos entonces a badminton. Badminton empezaba a las 2 de la tarde hora local francesa en el que Kim y Kong, las grandes esperanzas del badminton en este grupo C, terminaban ganando a Matsuyama y Ashida por 2 a 0 con 24-22, 26-24. Un partido muy 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 igualado y muy apretado. Tras esto íbamos al individual masculino en la fase de grupos en el grupo J en el que Jonghyun Jin también ha vencido en este caso al brasileño Igor Coelho por 2 a 0, 21-12 y 21-19. Un partido un poco más relajado. Tras esto nos encontramos nuevamente a Kang y Son el dobles masculino que han terminado ganando a los tailandeses por 2 a 0, 21-16 y 21-15. En badminton teníamos dobles femeninos. En dobles femenino teníamos la dupla formada por Beck y Lee que se han impuesto también a las tailandesas por 2 a 0 con una diferencia bastante abismal en este grupo D con este 21-9 y 21-12. Así que Beck y Lee, de hecho todos los participantes de badminton están empezando muy muy fuertes y habrá que tener en cuenta para las medallas. Seguimos en boxeo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en boxeo? En 54 kilogramos femenino en los octavos de final. Im Eji ha sido la vencedora por tiempo, por puntos, frente a la brasileña Jesús Chagas por 4 a 1. Una victoria realmente muy interesante y tendremos que estar atentos a Im Eji para esos cuartos de final porque yo creo que puede dar bastante bastante de qué hablar. Pues nada, chingus, esto es lo que ha dado así la jornada de hoy. Algunas decepciones, algunas victorias, alguna medalla en una jornada que yo creo que ha sido más tranquila que las anteriores. Veremos qué es lo que ocurre, cómo queda el medallero a final de esta jornada y nada, yo me voy a despedir. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un besazo. ¡Adiós!